La cifra de personas desplazadas por la guerra, la violencia y la persecución en todo el mundo rozó el año pasado los de 69 millones de personas. Un nuevo récord por quinto año consecutivo, dijo el martes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, a CNUR, las continuas. La crisis en lugares como Sudán del Sur y República Democrática del Congo, además del éxodo de musulmanes rojiña que comenzó el año pasado en Myanmar, elevaron el total de desplazados forzosos a 68,5 millones de personas en 2017, señaló el alto comisionado de la ONU para los Refugiados. Del total, 16,2 millones de personas abandonaron sus casas el año pasado, a un promedio de 44.000 al día. La mayoría llevan desplazados mucho más tiempo y algunos han tenido que huir en varias ocasiones, la cifra global ha vuelto a subir en un par de millones, dijo el alto comisionado de Filippo Grandi. Esto se debe a los conflictos prolongados y la falta de soluciones para los que siguen abiertos que ponen una presión continua sobre civiles en países en conflicto que los llevan a dejar sus casas y crisis nuevas o agravadas como la de los rojiña, según ACNUR, estos datos desmontan la percepción entre algunos de que la crisis de refugiados ha afectado más a los países más desarrollados en el norte global. El 85% de los refugiados están en países en desarrollo, muchos de ellos, desesperadamente pobres, agregó, esto debería ser un elemento que disipe la percepción, la noción que prevalece en muchos países, que la crisis de refugiados barra baja en singular barra baja es una crisis del mundo rico, añadió Grandi. No lo es. Sigue siendo una crisis que afecta en su mayoría al mundo pobre, el informe de ACNUR se publicó en la víspera de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado. En esta nota, Inebra Sudán del Sur Congo o Naciones Unidas.